Esa es una bruta, no se da cuenta de nada. ¿Cómo se va a imaginar que nosotros nos quedamos con una buena lana? Te aseguro que Matilde no la va a mandar al mercado. Y nunca sabrá lo que valen las cosas. Ayer nos quedaron 200 pesos. Pues procura que hoy nos queden más. No sé para qué el señor conserva tantas cosas en esta casa. Uno nunca acaba de limpiar. ¿Me oyes? ¿Qué? Que no sé para qué el señor conserva todas estas cosas en la casa. Uno nunca acaba de limpiar. Yo puedo ayudarte, Otilia. A ver, dame para acá ese trapo. ¿Y este fue mi papá? No lo sé, Glorita. Yo creo que no, niña. Después de desayunar se subió para su recámara. A ti no te han preguntado, metiche. Rosicela, ¿qué haces aquí? Estaba solita en el jardín. ¿Y esta niña quién es? Pues es mi hija, niñita. ¿Y por qué la dejas agarrar mis juguetes? Esa muñeca es mía. Pues dónde la pescaste, hijita. ¿Dónde? Trae acá mi muñeca, escuínglame, gliche. Yo quiero la muñeca. No llores, corazón. No te pongas triste. Esa monita no es tuya, es de la niña Gloria. Le voy a decir a mi papá que te la eche de la casa. No quiero peladas aquí. Y menos con niñas igualadas que agarren mis cosas. Gloria. Mi hijita no lo volverá a hacer. Gloria, devuélvele la muñeca a la niña. No, papá, esta muñeca es mía. Tienes muchas y mejores condiciones, Gloria. Esa ya no la usas. Estaba entre los juguetes viejos. Pero es mía y no se la voy a dar. Dásela. Dásela. Gloria, devuélvele la muñeca. Gloria. Gracias, señor. Gloria. Gloria. No vuelvas a agarrar nada, hijita. Qué bueno es el señor. Diosita de premiarlo por ser tan compadecido con nosotros los probes. El señor sí. Pero la niña Gloria te odia. Se nota hasta en la forma de mirarte. Vas a decirle ahora mismo dónde está tu hija, Pedro. ¿Cómo quiere que le diga si no lo sé? Sé muy bien que ella está en el pueblo. O sea, usted lo sabrá. Pero mi hija no ha regresado. Si así no fuera ella estuviera con su tata. Me estás cansando, Pedro. ¿Y usted a mí? Yo no sé quién le haya metido en su cabeza que mi hija regresó. Pero quien se lo haya dicho, lo engañó. Me lo dijeron en la casa donde trabajaba en México. Pidió permiso para venir a verte y ya debía de estar aquí. Pues ojalá que entrara por esa puerta. Me daría un gustísimo asina de grandote. Y yo la metería en la cárcel. Ándele, pues. Háganle daño a mi María Isabel. Y entonces vas a ver quién es el indio, Pedro. No me amenaces, desgraciado. ¿Pues para qué se metió en mi jacal? Usted no manda. En su casa podrá hacer lo que quiera, en su negocio. Pero en este jacal no vuelve a entrar para adentro así nace a Don Félix. Debía meterte un balazo. Yo debía de cortarle la vida a machetazos. ¿A quién no es el patrón? A quien mi jacal no más es un hombre como yo. Usted con más dinero. Yo con los mismos pantalones para que nos defiéndamos. Usted a su nieta, yo a mi hija. Y a ver de a cómo nos toca, don Pereira. Que sea la última vez que te comportas tan injustamente, Gloria. ¿Por qué ofendes a esa pobre muchacha y a su hija? Ya está que no ha criado a tu... Precisamente por eso debes tratarla mejor. Creo que sin quererte he hecho daño en mimarte tanto. Ya no me quieres, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir eso, Gloria? Si tu madre viviera, no te hubiera permitido que fueras déspota y altanera con los sirvientes. Tu mamá siempre fue comprensiva y bondadosa. Que se vaya a esa pelada, yo no la quiero a mí. Se acabó, Gloria. Estás en un error. Se acabó. No va a irse Marisabel ni su hijita de esta casa. ¿No te das cuenta que esa pobre muchacha necesita trabajar para sostener a su hija? Igual que trabajo yo para mantenerte a ti, mi amor. Prométeme que no la molestarás más. Por lo que más quieras, hijita. No vuelvas a agarrar nadita de la niña Gloria. No, mamá. Mira, si el señor no se hubiera echado de esta casa, ¿dónde íbamos a ir? Mami. ¿Me lo prometes? Sí. ¿Sí? Ven. Quédate aquí en nuestro cuarto, mi amor. Ah, luego viene tu mamá. Y mira, cuando se parche el señor y la niña, ahí sí te dejo andar por el jardín. Sí, mami. Pórtate bien, Rosicilla. Ya vete al mercado y hazlo de siempre. No. Mejor no, Juana. Marisabel puede enterarse y decirle al señor lo que hacemos. Esa es una bruta, no se da cuenta de nada. ¿Cómo se va a imaginar que nosotros nos quedamos con una buena lana? Te aseguro que Matilde no la va a mandar al mercado. Y nunca sabrá lo que valen las cosas. Ayer nos quedaron 200 pesos. Pues procura que hoy nos queden más. Pues total, si pasa algo, le echamos la culpecilla. ¿Qué suerte tuviste, María Isabel? Pensé que el señor te iba a despedir. Vas a tener que cuidarte de la niña Gloria, ¿eh? No le gustas. Y cuando la niña Gloria no quiere a una sirvienta, no dura en esta casa. Pues por lo único que me dolería que el señor me echara es porque piense que soy una ladrona. Pero él se dará cuenta de que yo nunca lo voy a hacer. Bueno, apúrale. Sí, sí. No se te quede la cabeza. Sí, sí, lo entro, lo tengo luego de regreso, ¿eh? Condenados. El señor es tan bueno y ellos robándole lo que pueden. No, 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 no. No andas bien de la cabeza, Pedro. Esto no te va a traer nada bueno con don Félix. No, es que haga lo que quiera. Pero ya está bueno de aguantarlo. ¿O qué? Si te pones en su contra, te va a quitar el puesto del mercado. ¿Y por qué me lo ha de quitar? Yo pago lo que me cobran. Trabajo honradamente. Y él no es el dueño del mercado. Y óyeme bien, que no me entere que vas de habladora por su casa. ¿Oyistes? No tienes nada que ir a buscar allá. Si María Isabel no vino pa'l pueblo, ¿dónde se habrá metido, Pedro? Quiero que todo esté listo para esta noche, Matilde. Lo más importante es que mi sobrino ni siquiera sospeche que es lo que quiero hacer. No se preocupe, señora. Bueno, ¿ya encontraron cocinera? Sí, señora, pero no creo que sirva para lo que usted quiere. Es una pobre muchacha pueblerina. ¿Por qué? ¿Por qué acepto una inútil? Si yo podía haber contratado a una gente muy eficiente. Señorita Matilde, vamos a necesitar más verduras. Es la nueva cocinera, señora. Ah. Pues sí tenías razón, Matilde. ¿En qué, señora? Voy a mandar a hacer los bocadillos a una pastelería, porque yo no creo que esta criatura tenga la menor idea de hacer bocadillos. Yo sé cocinar, retear estas cosas, señora. Estuve trabajando en la casa de dos señoras. Ah, no, pero seguramente esta casa es de una categoría diferente a las que has estado, ¿no? La señora Nora era rebuena y tan elegante como a usted. Comprendo que estés desconcertado. Yo también me siento igual. Según Matilde, fue Lucrecia quien telefonió. Pero, ¿cómo va a parecer así de pronto? Y si su primo Armando la tuvo secuestrada todos estos años, por fin la dejó libre. Tal vez, Cristóbal, no sé. ¿Pudieron haber pasado tantas cosas? ¿Has pensado qué harías? Si Lucrecia realmente llegara a aparecer. Tú me aseguraste hace tiempo que casi la habías olvidado. Híjole, ¿cómo que no le caí nadie? ¿Tita bien a la señora Rosaura? Es muy exigente. Y está acostumbrada a otra clase de servicio. Pues yo no quiero fallarle al señor. Si van a darle una sorpresa porque es su cumpleaños, me voy a apurar para que todo salga re bien. Y la señora Rosaura no se enoje conmigo. Necesito el trabajo, Matilde. Ve a ver quién está tocando. Yo voy a ordenar la ropa de la niña Gloria. Si es alguien pidiendo limosna, diles que el señor no está. Sí, señorita. ¿Está el señor Ricardo? 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 ¡Gracias!